Haberle quitado la posibilidad de ser independiente, el hecho de quedar sin dinero le daba solamente una salida, la que decía abuelita, encontrar un buen marido que te represente y te haga valer. El personaje de abuelita es el personaje de la mujer que fomenta que la mujer continúe bajo el yugo del hombre, es decir, es una defensora del orden patriarcal. De dominadora me convertí en dominada, de victoriosa en vencida y de carcelera en encarcelada. Voy a tratar de describir lo anormal de mi caso usando una parábola o símbolo. Si ustedes quieren saber cuál es la parábola o símbolo, les invito a que se lean la novela y fíjense. Para Lorenzo. Profesora, estoy muy agradecida porque haya aceptado venir a este espacio con el oído de la letra donde la literatura es protagonista. Es especial poder conversar con la profesora Florence Montero. Voy a contarles primero quién es y luego iniciaremos esta conversación. La profesora Florence Montero, desde el año 2018 hasta hoy, es la directora de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y ejerce como profesora del Departamento de Literatura Latinoamericana y Venezolana. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Timo Bolívar. Florence Montero, ingresó como profesora a la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela en 1994. Formó parte del equipo fundador de la maestría en estudios literarios de la Universidad Central en 1997, donde regularmente ha editado cursos de literatura. En el año 2012 fue enoperada coordinadora de la maestría y es actualmente, como comenté al inicio, directora de la Escuela de Letras. Ha publicado diversos artículos en libros, periódicos y revistas nacionales sobre la obra de escritores venezolanos. Profesora, agradecida porque esté con nosotros en este espacio. Y la primera pregunta que quisiera hacerle para introducir esta conversación. ¿Necesitamos celebrar a la mujer en la literatura venezolana, a Teresa de la Parra y a Ifigenia, que cumple 100 años de su publicación? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu invitación, gracias por la oportunidad. Y con respecto a lo que me preguntas, sí, efectivamente, que vale la pena tener muy en cuenta lo que es la participación de la mujer, lo que ha sido la participación de la mujer en la literatura venezolana, porque realmente ha sido muy significativa. No solamente en el siglo XX y en el siglo actual, sino que ya desde el siglo XIX, cuando muchos piensan que todavía nuestras abuelas estaban tejiendo en casa o frente a un fogón, teníamos gente como Polita de Lima de Castillo, por ejemplo, que era una poeta falconiana nacida en coro y realmente hacía una labor importante junto con una cantidad de mujeres, no solamente en coro, sino en distintos lugares de la provincia, en Venezuela. Y por supuesto, había aquí en Caracas también actividades muy importantes dentro del arte. Bueno, hay una curiosidad, por ejemplo, en el cojo ilustrado podemos ver una orquesta que se llamaba El bello sexo artístico, constituida solamente por mujeres, de manera que Polita de Lima, por ejemplo, está dentro de la literatura, publica en el cojo ilustrado, que era una revista ya fundada en 1892 por Herrera y Digoyen, y era muy importante. Allí publicaba Polita de Lima del Castillo, por ejemplo, pero vemos también en el cojo cómo la mujer participaba de otras actividades artísticas. Yo quisiera hacer un acto aquí para contarle a las personas que nos están viendo, a los jóvenes que van a consumir este contenido después por las redes sociales, ¿cuál es la importancia hace dos siglos de una publicación como el cojo ilustrado? Hacer este inciso para después continuar esta conversación con el foco en Teresa de la Parra y Digoyen? Perfecto. Bueno, creo que el cojo ilustrado primero es la demostración de un gran esfuerzo, porque es una de las revistas más constantes. Es fundada en 1892 y sigue actividades hasta 1915, de manera que realmente es una revista importante que recoge no solamente el pensamiento, no solamente las actividades artísticas que se realizaban en el momento, sino que también recoge una cuestión muy significativa, y es el trabajo de la fotografía, de la imagen, que caracteriza al cojo ilustrado. Entonces sí tiene además una apertura, fíjate que estamos hablando de finales del siglo XIX, que llega, como te digo, hasta principios de 20, hasta 1915, pero a finales del siglo XIX ya abría su puerta, daba la posibilidad de que la mujer participara escribiendo en el cojo. Yo no sé si ahora en las universidades sea referencia obligada a conocer lo que era el cojo ilustrado, al menos en mi caso, cuando yo estudié en la Universidad Católica, hace 30 años me gradué ya, y no tienen la biblioteca tan espectacular que tiene ahora la Universidad Católica, que les invito a que vayan, por cierto. Era tarea obligatoria ver los facsímiles que hay allí de la colección del cojo ilustrado y entender, para quienes estudiábamos periodismo hace 30 años, cómo eran los códigos narrativos de la comunicación que, por supuesto, han cambiado totalmente ahora con las redes sociales. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, sostener esta conversación a través de la señal de FBO Radio Podcast, que va a ser que está saliendo también por mi cuenta Instagram y que después va a quedar alojado en mi canal YouTube para tratar hoy un tema especial que tiene que ver con la vinculación de la mujer profesora. Una de las razones por las que quisimos conversar con usted, además de que es directora de la Escuela de Metas de la Universidad Central, es su especialización y su conocimiento sobre el trabajo de Teresa de la Parra. Aquí tenemos en el escritorio uno de mis libros favoritos que está un poquito golpeado. Todas las obras completas de Teresa de la Parra. Tengo la fortuna de guardar, desde que estuve en la universidad, ese tomo de la Biblioteca Ayacucho. Hoy en día no sé si se consiguen, si hay libros de estos en la calle, seguramente debajo del puente de las Fuerzas Armadas puede conseguir algunos, y ojear la obra de Teresa de la Parra, que no solamente se circunscribe a Ifigenia, publicada en 1924, sino a Memorias de Mamá Blanca. También, además, las cartas puntuales, las conferencias en las que habla de la mujer, me hacen en lo personal preguntarle. ¿Estuvo Teresa de la Parra, Ana Teresa Parra, Sanojo, adelantada en su época? Bueno, yo creo que sí. En líneas generales, sí. Primero, tuvo una vida que le permitió ser una mujer, para su época, muy cosmopolita. Es una mujer, además, lectora, muy ilustrada, muy culta. Y sí creo que este libro que tienes aquí, ese es el número 95 de Ayacucho, que reúne una cantidad de cosas interesantes, ¿no? Nos permite ver lo que es su pensamiento, porque ahí está reunida una muestra muy significativa de todo lo que hace Teresa de la Parra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las novelas, Ifigenia, de 1924, Las Memorias de Mamá Blanca, de 1929, ya nosotros tenemos algún conocimiento en líneas generales, digamos. La mayoría de la gente conoce a Teresa de la Parra, sabe quién es Teresa de la Parra, precisamente por estas novelas. Y sobre todo por Ifigenia. Además, estamos en el centenario de Ifigenia. Exactamente. Teresa de la Parra, Ifigenia, puntualmente, debería ser una lectura obligatoria para cualquier mujer que se inicie en la escritura o que quiera andar el camino de la literatura navegando por las aguas de la producción venezolana. Sí, yo creo que sí, Aymara. Me parece que es una lectura obligada, y sobre todo es lectura obligada para la mujer venezolana y para la mujer latinoamericana, y en general para la mujer. Pero específicamente para nosotros es muy significativo pasar por Ifigenia, de Teresa de la Parra. Creo que es un libro que debe ser leído, porque allí no solamente se ve lo que es el problema subjetivo de María Eugenia Alonso, que es el personaje central, sino que la novela tiene una cantidad de derivaciones que nos llevan al conocimiento de la cultura de la época, de la cultura además de algunos sectores sociales específicos, y pone de manifiesto lo que costaba a esta mujer que quería ilustrarse, que quería cultivarse, lo que le costaba hacerlo. Por eso siempre establezco una relación irremediablemente cuando leo a Teresa de la Parra y a Ifigenia específicamente con Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuál es su libro favorito? Bueno, para mí es dificilísimo responder eso porque tengo una cantidad de libros favoritos, me gustan muchos libros, me parecen fundamentales algunos de ellos. Pero bueno, voy a decir uno que se me ocurre en este momento, Casas Muertas, de Miguel Otero Silva, es uno de mis libros favoritos. ¿Por qué? Y en realidad es porque creo que es una novela conmovedora, en primer lugar. Creo que es capaz de crear una atmósfera muy especial para lo que es el conocimiento de lo que era el interior de la Venezuela de aquel momento que se describe, lo que es la miseria, todo lo que se relaciona con la ficcionalización del deterioro, lo que es la tristeza, el desentanto. Creo que todo eso es muy importante dentro de la novela y además la novela plantea lo que ha sido una transformación de la cultura venezolana, de la sociedad venezolana en la época. Porque es el abandono del campo, el éxodo que ya se produce hacia las ciudades, hacia aquellos sitios en donde el petróleo empezaba a iterar, cómo va perdiéndose todo lo que es una costumbre inicial, por ejemplo, y se va transformando paulatinamente en otra cosa. Primero, la representación del desencanto allí del hombre me parece fundamental y luego eso, el cambio que existe, el cambio que existe en el país cuando el campo es ya prácticamente completamente abandonado. En este momento y por ser el centenario de la novela, recomendaría leer Ifigenia, de Teresa de la Parra. ¿Qué fue lo que más le impactó a usted, Florence Montero, mujer, la primera vez que leyó Ifigenia? Bueno, a mí me impactó... No sé qué, no sé, no sé hace cuántos años la leyó, pero... Mira, he leído Ifigenia muchas veces, porque ese es el problema cuando uno trabaja con estos libros, que uno los lee y los vuelve a leer, y en cada lectura hay una motivación diferente y una captación del libro diferente. La primera vez que lo leí tenía 17 años. ¡Wow! Y, es decir, hace mucho tiempo. Entonces, en ese momento me impactó muchísimo lo que era, digamos, el disgusto de María Eugenia Alonso, el personaje principal, porque la conducían a hacer cosas que ella, pues, probablemente no quería, por lo menos eran sus aspiraciones las que quedaban frustradas. Yo quisiera montarme en este comentario suyo para tratar de comprender el impacto político que pudo haber tenido en 1994 una novela como Ifigenia, la vigencia que tiene hoy. Porque al final de la novela, y no quiero hacer spoiler a quien no se la ha leído, está explicado claramente por qué la novela pasó de llamarse diario de una señorita que escribía para no aburrirse, no sé si lo dije correctamente, pasó a llamarse Ifigenia por la simbología arquetipal con el mito de Ifigenia, la hija de Agamemnon y de Clitemnestra. Es complicado pronunciar. Pero es Clitemnestra. Y como ella, en los últimos pasajes de la novela, que además la tengo aquí, y me voy a permitir leerlo brevemente, ella hace un paralelismo de su sacrificio como mujer que sucumbe a la pauta social, a la norma moral de la época y pues pasa a ser un objeto. Lo voy a leer porque lo tengo por aquí, pero voy a tener que ponerme los otros lentes que no sé dónde está. Ok. Bueno, algo así. Gracias. Gracias, Ana Patricia, por dejarme poner los otros lentes. Múrrense de mí, pero todavía me acostumbran a los lentes. Ella dice aquí, sacrificio, pero aguarda, aguarda que ahora ya en éxtasis, iluminada por tu nombre sobre la espuma simbólica, voy por fin leyendo la hermosura de Vecino. Pero quería irme un poco más atrás porque dice, dominador que quieres para ti toda mi vida. Esto es en una carta que ella le escribe a su diario y hace referencia a dominador que quieres para ti toda mi vida, a César Leal, el hombre con el que, el doctor Leal, el hombre con el que se va a casar. En esta hora gusta de las altas comprensiones. Con los dos ojos clavados en esa blancura muerta sobre mi silloncito confidente, he querido descifrar los misterios que rigen mi destino. ¿Qué paralelismo podemos establecer hoy de esa mujer del siglo pasado con la mujer actual? Se adelantó ella. Elisa Lerner, por cierto, en un análisis que hace de la novela Ifigenia, dice que hay un subtexto en el que se puede calificar Ifigenia como una novela política. Creo que le estoy haciendo tres preguntas a la vez. Sí, bueno, yo creo que sí tuvo un gran impacto Ifigenia en su momento. Sin embargo, hay algo que pienso que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Siempre es hablar del disgusto de María Eugenia Alonso, porque, bueno, porque la casan con César Leal, porque la hacen pues casarse con alguien a quien ella no quiere y además que le molesta porque incluso para ella el beso con César Leal, con aquellos bigotes, con unas cerdas horrorosas, ¿no? es algo terrible, es algo terrible. Después tiene una experiencia con el beso de Olmedo, entonces, bueno, cambia su concepto de lo que es besar y lo que es el beso. Pero yo sí creo que cuando decía que se olvidaba un poco algo es que no se capta generalmente en el primer momento que María Eugenia Alonso está discutiendo o está digamos molesta con lo que son las normas de aquel momento. Cómo todavía la mujer pelea hoy sus derechos, ¿no? Solo que en María Eugenia Alonso, nuestra ifigenia, hay algo que es probablemente lo fundamental y es que a María Eugenia Alonso la mandan y la mandarán siempre sus muertes. Como lo dice la misma Teresa de la Parra en una carta dirigida a un crítico colombiano que se llamaba Eduardo Guzmán Esponda. En esa carta Teresa de la Parra le dice al crítico que no ha captado completamente lo que ella ha querido exponer y yo creo que eso es una constante en las primeras aproximaciones críticas a la novela porque lo que expone Teresa de la Parra es lo que le ocurre a María Eugenia Alonso su sensación de incomodidad con la sociedad en la que vive y bueno hay una protesta pero hay también íntimamente y quizá hasta involuntariamente el reconocimiento de que en ella domina lo atávico la herencia de la que no se puede desprender ella no es sino esa joven que está allí ya digamos imbuida de todo lo que se le ha impuesto a lo largo de su vida de su niñez es una mujer muy joven de 18 años aproximadamente este y María Eugenia Alonso al fin y al cabo a pesar de su lucha inicial ella sabe que está destinada al camino de leal que en este caso es el camino del sacrificio el camino del sacrificio para tener una estabilidad social para tener una estabilidad económica porque en la novela ella se viene a menos porque en teoría su padre gastó toda la plata pero al final del cuento hay un tema con el tío escucharla hablar me 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 hace reflexionar hasta qué punto hoy arrastramos las mujeres esas consecuencias de lo atávico sí así como a María Eugenia Alonso la mandan y la mandarán siempre sus muertos como dice Teresa en su carta asimismo bueno a nosotras nos han criado igual como criaron a María Eugenia Alonso con una serie de valores una de las luchas yo creo importantes más importantes de la mujer es poder separarse de todo lo que es esa crianza de lo que son las normas bajo las cuales muchas mujeres se van se crían más bien se les cría con una serie de valores de los cuales es muy difícil separarse por ejemplo y disculpe que la interrumpa profesora pero aquí hay un asunto que es fundamental que se ve en Teresa de la parra de la parra y que lo vemos hoy también en diversas sociedades voy a hablar de la venezolana que es una que tengo experiencia hoy siglo XXI mientras la mujer sea dependiente económicamente la mujer no pareciera que no es vista como una igual en una relación de pareja en una relación laboral en cualquier entorno pareciera que lo económico inefablemente está atado es determinante a esa condición de independencia de la mujer que incluso pasa por tú no tienes derecho a opinar de eso porque tú no aportas a opinar de la mujer sí en ese caso es muy importante también hacer una buena lectura de el aspecto que plantea Teresa de la parra en Ifigenia con el asunto relativo a despojar a María Eugenia Alonso porque María María Eugenia Alonso es despojada por el tío Eduardo de lo que es su herencia en la que ella confiaba todo lo que era la hacienda San Nicolás y todo lo que había heredado de su padre algunas lectoras y lo digo porque a veces he tenido esos comentarios de mis alumnas de algunas alumnas en clase pueden decir pero no sé es que es todo como muy es súper no le da mucha importancia al dinero o a tener el dinero yo siempre he creído aún desde mi primera lectura en la que era pues muy jovencita yo era muy jovencita me daba cuenta de que era importantísimo entender que el dinero de María Eugenia Alonso el haber sido despojada de su herencia no significaba nada más haberle quitado la posibilidad de comprar trajes de patú o de lambán no era haberle quitado la posibilidad de ser independiente porque el dinero y eso hay que verlo mucho ahí el hecho de quedar sin dinero le daba solamente una salida la que decía abuelita tienes que ser virtuosa para poder encontrar un buen marido que te represente y te haga valer en contraposición hay que decir que así como comenté hace un minuto que el tema de la independencia económica le da independencia a la mujer hay mujeres que todavía son proclives a buscar esta vía como la como su vía de realización en el siglo XXI la el género de la autoficción ha cobrado vigencia ha cobrado vigencia y ha ganado muchísimos lectores de hecho la premio Nobel del año 2022 Anna Knox escribe bajo en el escribe en el género de la autoficción pudiéramos decir que Ifigenia tiene algo de autoficción que Ana Teresa de la Parra hace un siglo fue visionaria con este género literario que cobra hoy no pocos adeptos creo que puede haber cosas muy poco conocidas hechas por mujeres también escritoras muy poco conocidas que hablan de lo que son sus sensaciones su tristeza etc pero en cuanto a María Eugenia Alonso sí es muy importante ver que Teresa de la Parra hace el ejercicio es como una especie de buceo en todo lo que es su intimidad su relación con la sociedad su relación consigo misma la construcción de su yo la construcción del yo del personaje es fundamental y además hay unas imágenes importantísimas como la del espejo como la del atuendo la vestimenta todo eso juega un papel muy importante creo que sí que sí hay un abordaje de todas las sensaciones porque además no se quiere mostrar al receptor al virtual receptor a María Eugenia Alonso como alguien perfecto se quiere mostrar precisamente se quiere mostrar sus fragilidades hay quienes dicen y con esto completo la pregunta que todos los personajes de esa novela incluyéndola a ella son personajes perdedores bueno en realidad cuando vemos a las mujeres pues las mujeres son bastante bastante sufridas ¿no? si se piensa el personaje de Abuelita es un personaje por ejemplo al que hay que prestarle mucha atención porque es el personaje de la mujer que justamente fomenta que la mujer continúe bajo el yugo del hombre es decir es una defensora del orden patriarcal cuando vemos a tía Clara tía Clara es un personaje que ha sido realmente una víctima de ese sistema y no tiene ninguna herramienta para poder enfrentarlo de hecho es la mujer que se queda soltera en la casa acompañando a la madre es una especie de sacerdotisa la que guarda el espacio de la casa de la familia para que se conserve dentro de las normas de hecho es determinante la escena una de las escenas finales la escena que tiene María Eugenia con la tía Clara en el momento que ella está intentando escaparse de Gabriel Olmedo claro es justamente esa una de las escenas fundamentales para poder entender a la tía Clara como esa sacerdotisa que cuida el templo de lo moral de todo aquello que es la defensa de los principios de abuelita que ocurre con el personaje de María Eugenia Alonso quisiera tener tiempo un poquito para desarrollar un tirano pero para desarrollar mínimamente pues lo que es el personaje de María Eugenia Alonso en primer lugar si Ejifigenia está la metáfora relacionada pues con el sacrificio pero no hay que dejar de lado un aspecto que no hemos tratado y que no dará tiempo de tratar aquí porque sí porque es una cuestión mucho más compleja pero fíjate que hay un manejo de la ironía que es esencial en la novela es fundamental la parodia la ironía son recursos críticos que son centrales para la comprensión de la novela dentro de lo que es la lógica de las acciones de la novela es importantísimo tener esto en cuenta ¿por qué? porque está Eugenia junto diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba es decir está primero lo que es eso serio el mito el sacrificio y eso inmediatamente es desacralizado y da un vuelco en el mismo subtítulo diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba había una cuestión en el desarrollo que eso sí lo querría contestar el desarrollo de María Eugenia Alonso va a presentar justamente el drama de la mujer de la época que busca la liberación inicialmente se presenta como libre pensadora y posteriormente hace lo que dice Tío Pancho que es la conciencia digamos irónica del texto y pone de relieve lo siguiente le dice en un momento ay María Eugenia ya entraste por el aro ya entraste por el aro porque después de esa libre pensadora vamos a hallarnos frente a esta mujer que se somete y eso está explicado incluso en el atuendo en la apariencia del personaje primero cuando es libre pensadora y atrevida usa el rouge de Guerlain en los labios un tiempo después cuando han pasado dos años que ya no le queda otro camino que sencillamente adaptarse adecuarse y seguir lo que le están haciendo su familia lo que le están dando como plan entonces ella dice bueno he cambiado mucho he hecho esto tal cosa y tengo novio ya no me pinto con rouge de Guerlain ahora uso el ross blitz de Santange o sea una pintura labial mucho más discreta todo eso habla de cómo va transformándose ese personaje que viene con el impulso del cambio y que no encuentra recursos en sí misma para llevar a cabo esa liberación a la que aspira y no le queda otro camino que seguir las pautas que le impone la sociedad patriarcal y la familia sin duda alguna profesora que es un tema para continuar conversando lamentablemente en la radio el tiempo es tirano me queda una pregunta por hacerle respóndame simplemente sí o no la que le había dejado en la mesa fue visionaria Teresa de la Parra con el género de la autoficción pudiéramos atrevernos a asomar que en esa novela hay autoficción todo lo que corresponde a las escrituras del yo es muy importante las escrituras del yo están básicamente en la carta que dirige a Cristina de Iturbe y en la forma diario porque en la forma diario está hablando justamente de construir una ficción dentro de la ficción de lo que es la vida de María Eugenia Alonso que quiere reinterpretarse y reconstruirse siempre en el texto que escribe que es su diario Muchísimas gracias profesora por haber aceptado esta invitación no se me vaya a quedar tranquilita hasta que salgamos del estudio acompañándome porque todavía estamos con la señal de la radio y en este live de Instagram con gusto conversar con usted profesora Florence Montero directora de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela Black Sheep Gallery presentó con el oído en la letra con Aymara Lorenzo